Buenos días a todos, buenos días señor gobernador, señor vice, amigo, diputados provinciales, nacionales, amigo Jorge Tahuada, amigo de los sindicatos, de todos los sindicatos nuestros, Centrocomercio, UOCRA, Sugar, todos amigos. Hoy la verdad que es un día especial, no todos los días un compañero de un sindicato ocupa un rol tan importante como es la conducción de Petro Minera, porque a veces cuando nos preguntaban por qué iba Jorge, entonces le decíamos que esto no es Jorge Loma Ávila que ocupa el lugar, sino lo ocupa el sindicalismo de Comodoro Badavia, un lugar que se lo merece, que es parte de la historia. Vienen épocas complicadas, entonces tenemos que estar todos en el mejor momento y en el mejor lugar. Sin duda que Jorge va a defender ese lugar, sin duda que Jorge nos va a acompañar y va a ser parte de todo esto que necesitamos en la provincia en este 2016 que viene duro, que viene con crisis. Pero quiero aprovechar la oportunidad que estamos todos y todos nos conocemos, vamos a dejar claro un par de cosas. Viene una crisis petrolera, pero que quede claro que la crisis no la van a pagar a los trabajadores. Nosotros somos gente de diálogo, somos gente de consenso. Yo quiero agradecer, y no quiero apuntar especialmente a operadoras, pero algunas operadoras donde tenemos un diálogo permanente, un diálogo de consenso, esta ciudad lleva más de dos años y medio sin corte de ruta, lleva más de dos años y medio que el consenso se hace en una mesa de diálogo. Pero acá llega el momento que hay que poner la espalda dura. Entonces me parece que las operadoras, los empresarios, se tienen que juntar y ver cómo vamos a hacer entre todos para que no se quede afectada la fuente de trabajo. Nosotros en Comodoro, cuando se nos llevan el petróleo, se nos llevan la sangre. Entonces no es cualquier cosa lo que pasa. Nosotros ayer, señor Gobernador, estuvimos repartiendo unas golosinas en los barrios y uno miraba la esperanza y los chicos, que dependen de decisiones políticas que tomemos nosotros. Así que quede claro al gobierno nacional también, qué política vamos a aplicar a los comoderencias en defensa de nuestros puestos de trabajo, porque vamos en inflexible. Y que los obreros sin duda cuenten con nosotros que nos van a encontrar siempre en el mismo lado. Yo siempre lo dije, yo no voy a nunca atraccionar a mis amigos y menos en la situación difícil. Gracias. Gracias.